Y hoy le vamos a dar la bienvenida a una persona muy especial para nosotros. Él es, aparte de mi amigo personal, me gusta muchísimo hablar con él. Yo creo que siempre estamos hablando por los mensajes privados y comentando acerca de situaciones que pasan alrededor del mundo y localmente. Él es un especialista en lo que es seguridad internacional, en protección ejecutiva también, y ha trabajado con personas muy importantes alrededor del mundo. Vamos a darle una fuerte bienvenida a José. Te recibimos José a los dominicanos. ¡Del día! Bienvenido José. Gracias, gracias. Gracias por estar aquí, gracias por aceptar nuestra invitación. No, yo sé, yo sé. Me has invitado muchas veces. Te las he rechazado porque estaba entrenando en otros países. Lo sé, lo sé que has estado viajando. Te comenté lo de dominicana porque te he visto muchísimo, con muchos movimientos dominicanos. Sí. Cuéntame, ¿qué haces por dominicana? Dando entrenamiento, dando entrenamiento a la gente por allá, dando cursos tanto a civiles como militares, a policías. Ok. Enciéndole un poquito de técnicas, cosas para civiles, para protección, un uso del arma, etcétera, etcétera. Buenísimo, buenísimo. La verdad que tenemos muchísimos puntos para conversar. También tenemos preguntas que nos enviaron tus seguidores. Ok. Mis seguidores también te enviaron algunas preguntas y nuestro equipo de producción también armamos algunas. Así que bienvenido a esto que hoy en día se llama podcast. Es como el, viene siendo como el Netflix de la radio. Aquí se vale todo, José. Podemos decir malas palabras, puedes hablar mal del vecino. Así que, si quieres ir al baño, me dice, voy al baño. Yo también me puedo levantar y le damos los micrófonos aquí a la señora Marisela. Así que este es podcast. Esa es la gran diferencia de lo que es un podcast con lo que es televisión. Nos permite también estar en vivo. Estás en vivo en este momento. Así mismo, estoy en vivo. En tu Instagram. Le damos saludos a tus seguidores en Instagram. Y en el mío también estoy en vivo. Tenemos personas que nos van a estar enviando preguntas también. Nos ven más de 27 países en este momento. Así que estamos activos y podemos ir entrando de una vez en materia. Te veo mucho con el tema de protección hacia ejecutivos, ¿no? Hacia empresarios. Y esto me llama mucho la atención, ya que yo soy un consumidor de este producto también. Cuando a veces viajo a cierta parte del mundo, siempre me gusta tener seguridad. Incluso en una ocasión estaba en un país donde me invitaron a una fiesta y fui criticado porque yo era el único que tenía seguridad esperándome. Y resulta que al salir de la fiesta hubo una pequeña riña allá afuera. Y fíjate que yo pude salir con la persona que me estaba cuidando y me pude llevar a cinco de las personas que estaban con nosotros, que eran locales. Tenían sus propios vehículos, pero estaban parados en el parking del lugar con los vales parking. Pero por yo haber tenido al chico que estaba conmigo, él tenía el vehículo afuera porque ellos siempre se hablan con los seguridades de los locales. Y pudimos salir del lugar inmediatamente. Estaba preparado el amigo. Correcto. Entonces, cuéntame tu experiencia en esto. ¿Cuáles crees tú que son los lugares más vulnerables de repente para un ejecutivo? Hay veces que uno dice, los clubs son los lugares más peligrosos. Mira, siempre la gente, la gente ahora, los latinos sobre todo, nosotros como latinos siempre pensamos en que la seguridad es un gasto. Correcto. Es una mala inversión. Pero con todas las cosas que están pasando, con todo lo que está sucediendo en Latinoamérica, en Centroamérica, aquí también en Estados Unidos, la comunidad, la gente tiene que entender de que es una necesidad la seguridad. La seguridad física es una necesidad tanto para tu empresa, tu negocio, tu casa y para ti mismo. Así es. Hay personas, artistas, deportistas, emprendedores, que empiezan de abajo, empiezan de cero y piensan de que llega un punto donde ya han llegado tan alto, tienen fama, tienen dinero, pero no se dan cuenta que necesitan una seguridad de verdad. Al principio a lo mejor los acompañó un amigo, un primo que los desmanejaba, los cuidaba, pero llega un momento en que necesitas tener una seguridad real. ¿Qué quiere decir una seguridad real? Como ese muchacho que te ayudó a ti, que te estaba esperando, que tenía el vehículo afuera. Increíble. Pasó un incidente porque ese muchacho, esa seguridad, tenía conocimiento, estaba algo preparado. No quiere decir que tú seas un multimillonario, pero es tu seguridad, porque tú eres un emprendedor, tú eres un hombre de negocios, tú eres un artista, tú eres un deportista. Hay deportistas, jugadores de fútbol americano, jugadores de soccer, que llegan a grandes ligas y no entienden todavía que deben de tener un seguridad o una seguridad preparada. Una seguridad donde les puedan hacer una avanzada, donde los puedan conducir bien y sepan qué hacer en diferentes situaciones. O sea, para llegar al punto donde creo que yo he llegado y me falta más todavía, creo que debes de tomar bastantes cursos y bastante entrenamiento. Aprender y ver a qué país, a qué territorio vas a ir. Qué amenazas hay allá, qué amenazas naturales, qué tipo de delincuencia hay allá, qué tipo de problemas hay allá, más los riesgos y las amenazas de tu cliente. Así es. Todo eso tienes que sumar y prepararte para eso. ¿Cómo te preparas? Con la capacitación, con los entrenamientos que has tenido y las experiencias que has tenido con tus clientes pasados, para después poder cuidarte en este territorio. Yo he viajado a otros países y me ha tocado investigar cuáles son los crímenes más altos, qué es lo que pasa en este país, la droga, el secuestro de express, el femicidio, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si voy con una mujer, con una modelo, con mi equipo de seguridad va a cuidar a las modelos de Victoria's Secret a un país como Argentina, por ejemplo? ¿Cuáles son las amenazas, los problemas que hay allá? Si existe mucho femicidio, ir a Perú. Perú es uno de los países más altos con femicidio, donde matan a las mujeres. Las queman. Exacto. Entonces, si voy a ir con un grupo de mujeres, ¿qué tipo de seguridad o medidas debo de tomar para poder llevarlas allá? Así es. Qué interesante, de verdad. Hay muchísimo para conversar. ¿Podemos hablar un poquito de lo que acaba de sucederle a este pelotero de los bravos en Dominicana? ¿Conoces esa zona donde pasó esto? Mira, no conozco la zona, pero sí quisiera ser claro con la gente. Te han hablado muy mal de la República Dominicana. Sí. Yo he visitado muchos países. Primero, yo no estoy en Ecuador. Tengo 20 años aquí en Estados Unidos. Yo no tengo nada contra ningún país. Pero que vean a un país como República Dominicana como un país de amenazas para los turistas. Siendo un país, República Dominicana, en el rating de muertos, de asesinatos, para turistas, en el número 26. ¿Qué pasa con los otros 25 países? ¿Por qué no nombran al número uno que es indonesio? ¿Por qué no lo nombran? ¿Por qué no dicen nada de lo que pasa, por ejemplo, en Ecuador? Los asesinatos en las cárceles, en las prisiones. ¿Por qué no dicen lo que matan a fiscales en Ecuador también? O sea, porque pasa con un pelotero, una persona conocida, y se ayudan con las redes sociales para infundir todo eso. Entonces, ¿por qué eso de ahí? Ahora, lo que decía al principio, los deportistas deben de tener una mejor seguridad. Si ya llegas a un tope, llegas a un límite, o estás en una posición de fama, de ser uno de los mejores deportistas, de ser muy conocido internacionalmente, tú debes tener una seguridad más preparada. No puedes tener a un amigo, a un primo, con una arma, de que tenga solo una, porque compró un arma, una pistola, y a su guardaespaldas, y él va a disparar por él. Entonces, debe tener un poco de entrenamiento. Y si lo quiere ese amigo, que lo cuide para siempre, entrena al amigo, que el amigo entrene, que coja cursos, que coja más práctica, para que pueda hacer ese trabajo. Yo no tengo nada, o sea, no estoy diciendo que bota al amigo, bota al primo, pero... Puedes tenerlo como parte del equipo, pero no encargado de algo tan importante como la seguridad. Es la vida de una persona. Y el saber cómo reaccionar en cierto momento. Fíjate que en el video que vimos de este pelotero que acabamos de hablar, él tenía muchos amigos alrededor, pero ninguno supo reaccionar. Hubieron muchos comentarios, que había escoltas, que no tenía escolta, que todos los amigos salieron corriendo, le dispararon por la espalda. Justamente para eso estaba un guardaespaldas, ¿no? A veces he visto que, bueno, uno que está pendiente de este tema de la seguridad, he visto guardaespaldas, que dejan al cliente atrás. Muchas veces, y eso es lo que le digo a mis estudiantes, a mis seguidores, a todo el mundo, no hay cliente fácil. Todos los clientes quieren sacar, cambiar el protocolo, cambiar el itinerario. Nosotros con la experiencia que tenemos, tenemos que adaptarnos a eso. Así es. Tenemos que estar un paso adelante de nuestros clientes. Si ya conozco que a mi cliente le encanta salirse de la rutina, yo estoy preparado para eso. Si al pelotero le gusta sentarse en la parte de afuera, o llamar la atención hacia todo el público, tengo que estar preparado para eso. Claro. Si él quiere sentarse delante de todo el mundo, donde es un blanco fácil, tengo que prepararme para minimizar los riesgos. Solicitar tus recursos para esto y decir, mira, necesito esto, esto, esto. Correcto. Hablar con el gerente, con el administrativo, subcontratar más seguridad, tener más personal. Tratar de decirle, jefe, si usted quiere estar aquí sentado, necesito por lo menos subcontratar a dos personas más. Correcto. Y si no lo puedes subcontratar, existe caja chica, sacas del bolsillo, una propina por aquí, una propina por allá, pero tienes más personal que te ayude. Me imagino, José, que cuando estás en estos países trabajando, debes investigar o saber cuáles son los centros de atención más cercanos que tienes. En el caso de una emergencia o de que pase algo, saber cuál es la ruta, y no de repente tener una persona herida y no saber hacia dónde ir. Exacto. O sea, parte del entrenamiento que tenemos dentro de la avanzada se hace y se realiza lo que es ver los hospitales más cercanos de los puntos de visita, porque el cliente puede estar en el hotel, sabemos dónde está el hotel cercano, el hospital más cercano o la clínica más cercana. Vamos después a un restaurante que queda a 20 millas de ese lugar del hotel, tenemos que buscar otro hospital, otro médico, otra clínica cercana a ese otro punto. En cada punto que vayamos tenemos que tener una área médica donde podamos llevar a nuestro cliente en caso de. Aparte de eso, en la avanzada tenemos que conocer a nuestro cliente. Correcto. Tenemos que saber las alergias, qué tipo de sangre es, qué medicamento usa, porque cuando a la persona le pase algo, nosotros vamos a ser la voz de nuestro cliente. De esta persona. Nosotros vamos a ser la primera respuesta. Ahí es cuando nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que saber qué medicamento toma, alérgico a qué, a la penicilina, etcétera, etcétera. Y cuando lo llevemos al hospital tenemos que decirle, doctores, paramédicos, necesitamos sangre, A positivo, él es alérgico a penicilina, por favor, no le... Sufre el corazón, no sufre el corazón, etcétera. Exacto. Todo eso tenemos que saber. Eso es súper interesante y eso es escuchar de la voz de un profesional cómo se debe manejar estas situaciones. Y para todas las personas que nos están escuchando alrededor del mundo, por aquí en esta cámara estamos en YouTube, en vivo en este momento, y por esta otra estamos en Instagram y estamos hoy con José Chérez. Él es un profesional en todo lo que es el tema de seguridad, seguridad internacional. También vamos a hablar en un rato acerca del tema del terrorismo, cómo tú puedes evitar o de repente adelantarte a estos escenarios. Así que vamos a tener muchos temas para hablar. En este momento está en vivo y está activo también por acá Joaquín Machado. Saludos, Joaquín. José está sentado en la silla, que tú estás sentado varias veces también. Así que les mandamos saludos, están mandando saludos desde Medellín. Hay un señor Luis, está mandando también saludos desde Ecuador. Luisana, está diciendo que tienes razón en todo lo que dices. José. Y bueno, tienes muchísimos seguidores, José. Está mandando saludos por Pedro Utreras también. Saludos, Pedro. Pedro también es de Ecuador. Es una persona que también creo que utiliza este tema de seguridad o debería utilizarlo. Bueno, te contaba lo que pasó con este chico y dijiste algo muy importante. cómo él ya tenía un vehículo preparado para poder abandonar el lugar y salir. De haber sido un amigo o alguien, estaría parado también en el valet parking o en cualquiera de estos lugares. Cuando me dijiste de estar preparado para emergencia, te voy a contar algo. Y yo te vi en una ocasión, voy a levantar por acá y ya vamos a empezar a mostrar juguetes. En una ocasión te escuché hablando del famoso torniquete. Esto, yo cuando llegué acá a la oficina, le comenté a los muchachos que tú estás hablando del torniquete. Y yo fui a buscar mi torniquete en el vehículo. Y muchos te dicen torniquete. ¿Por qué ustedes tienen que tener un torniquete? Entonces, yo sé la razón por la cual tengo un torniquete. Pero me gustaría que lo explicaras tú de una manera más profesional cómo esto te puede salvar la vida. O sea, yo voy a mostrarlo aquí en el Instagram y lo vamos a estar ponchando también en las cámaras que tenemos en YouTube. No sé si el director lo está viendo por este lugar. Y por supuesto, José ya va a mostrar un torniquete más profesional. Pero aquí estaríamos comparando. Yo siempre tengo este torniquete en el carro, José. ¿Cómo me puede salvar esto la vida? ¿Cómo le puedo salvar la vida a otra persona? Mira, aquí en Estados Unidos... Vamos a colocarlo ya entre las cositas y nos ponemos el tuyo. Bueno, somos muy enfáticos en lo que es la seguridad. Security first. Security first, así es. Entonces, nuestra seguridad tiene que ser la primordial, la primera. O sea, tengo que primero cuidarme yo, protegerme yo antes de proteger a alguien. Entonces, yo tengo que estar listo con, por ejemplo, este torniquete. ¿Por qué el torniquete? Nosotros, en Latinoamérica, en las fuerzas militares o en la policía, todo latino le enseñan a usar la correa. Sí. Le enseñan a usar una camiseta. Correcto. Le enseñan a usar el pasador para hacer un torniquete. Cáseros. ¿Cuál sería el pasador? El del pasador, el de los zapatos. Ok, el de las... Los cordones. De los cordones, las tiras. Los cordones, las tiras. Pero... Para ti, para mí, tienes que utilizar unas tiras muy bravas. Vamos, más o menos. Una pierna nuestra, un brazo, imagínate. La cuestión es que con el pasar de los tiempos se ha demostrado que esos métodos no funcionan. Ok. Esos métodos puedes morir o vas a morir desangrado porque no tienen, no están aptos para lo que realmente sucede. Entonces, en Estados Unidos prueban demasiado, cada seis meses pasan probando torniquetes, pasan probando cosas, examinando problemas que pasan en otros países, cosas que le suceden a sus soldados, a la policía, etc. Y tratan de mejorar. Ok. Así somos acá. Tratamos de mejorar y mejorar. Entonces, el torniquete para mí es algo muy importante porque si tú estás manejando un arma, sea como civil, policía, guardia, guardaespalda, si tú tienes un arma de fuego o tienes una navaja, yo creo que debes de cargar un torniquete. ¿Por qué? Porque los torniquetes es para hacer presión en tus articulaciones, para no morir desangrado. En caso de que te cortes, te den un impacto de bala en una de tus arterias. El ser humano puede morir en cuatro minutos desangrado. ¿Cuatro minutos? Cuatro minutos desangrado. Cuatro o cinco minutos puedes morir desangrado. Pero ¿qué pasa? Con el torniquete puedes parar eso de ahí. Ok. Ahora, lo normal es cuatro o cinco minutos, pero cuando tienes la adrenalina arriba, estás agitado, estás excitado por el problema, por la situación, te chocaste en el carro, te dispararon. Estás atrapado. Estás atrapado y te estás desangrando. Puedes sacar el torniquete. Ojo, el torniquete lo tienes que tener al alcance de tus dos manos. Ok. Donde tú lo tengas en el cuerpo, tiene que estar al alcance de tus dos manos. Yo lo tengo en mi vehículo y tú me dirás, si está en la manera correcta, está, o si no lo tengo acá en la bandera, está en la puerta abajo. Yo no soy para decirte, la cuestión es que donde lo pongas, tienes que llegar al alcance de tus dos manos. Perfecto. Donde lo pongas, tiene que llegar tu mano izquierda y tu mano derecha. Ok. En cualquier parte, en el vehículo, en tu cuerpo, si lo tengo en el bolsillo del lado izquierdo, mis dos manos tienen que tener acceso. Ok. Si lo tengo en la pierna, en un bolsillo, en el pantalón, mis dos brazos, mis dos manos tienen que llegar al acceso. Perfecto. Si lo tengo en el vehículo, en ese lugar donde está en el vehículo, tus dos manos tienen que llegar a tener acceso a ese torniquete. ¿Para qué? Para parar ese hemorragio y poder sobrevivir a esa muerte. Perfecto. Te voy a poner un ratico para que mis seguidores vean, que te quieran escuchar y ver. Entonces, este torniquete, el tuyo. Sí, es el mío y ahora quiero que más este es el tuyo. Bueno, es parecido. Ok. Es lo mismo, sino que tiene un hoster en una fundita para ponértelo en el cinturón, para ponértelo en el pantalón. Ok. Entonces. De esa manera siempre lo vas a tener a mano. Exacto. En esta fundita. Y es lo mismo que tú tienes. Lo mismo. Perfecto. Y tienes que saberlo usar. Perfecto. Esto de aquí, existen clases, en la Cruz Roja te dan clases, en diferentes lugares te dan clases de torniquete. Ok. Ahora el torniquete ya lo tiene hasta todos los civiles, como tú, tú eres civil, yo soy civil, lo tenemos para en caso de cualquier emergencia. Puede ser tu familia. Sí, claro. Tu familia, que tu hija, tu hijo esté en la playa y se corte el pie. Se corte justamente esta arteria. Comienza a desangrarse. ¿Qué haces en ese caso? Correcto. Tienes en tu carro un botiquín con un torniquete. Tienes un torniquete en tu carro, hasta que lleguen los bomberos. En Estados Unidos se demoran de cuatro minutos, cinco minutos en una respuesta. Y esto es desangrado. Correcto. Imagínate en Latinoamérica o Centroamérica. Entonces, esto de aquí es muy importante saber usarlo. Importantísimo. Te he escuchado hablar del torniquete y te puedo decir que eres una de las pocas personas que yo sigo muchos law enforcement y temas de esto que siempre están hablando de seguridad. Pocos hablan del torniquete. Me gusta que tú haces mucho. A mí me gusta ser enfacios. Haces mucho enfacios. Mucha gente, muchos latinos, muchos latinos me preguntan, pero ¿por qué tanto el torniquete, tanto el torniquete? Y yo se los pregunto en vivo, se los pregunto en las redes sociales. A ver, explícame, ¿por qué no usarías un torniquete? Correcto. Llevas una navaja, llevas una pistola, guardas un torniquete en el bolsillo y existen muchos modelos. Claro. Más pequeños y más cómodos. Torniquete, ya hablamos del torniquete, lo tenemos acá. Vamos a seguir con diferentes, diferentes Mika y Buri. Saludan desde Argentina. Saludos a Argentina. Desde Argentina tenemos bastantes seguidores también. Yo te pido un seguidor en Argentina. Sí, buenísimo. Los que más me saludan de Argentina están en Mendoza. Más bien en Buenos Aires. En Buenos Aires, sí. Pero bueno, siguiendo con el tema de los juguetes y la seguridad, cuando he visto también otro tema de que cuando se utilizan policías, y no tengo nada en cuanto a las policías, más bien soy pro law enforcement y todo esto, al igual con los militares. Pero no quiere decir que estos ejecutivos o personas que necesitan seguridad en este momento, no quiere decir que una persona, por ser policía o por ser militar, ya es un guardaespaldas o un seguridad o una persona con entrenamiento para cuidarte. Quisiera que tú ampliaras más este tema y nos expliques el por qué. Yo tengo mi modo de pensar, para decirlo amateur, es que un policía o un militares, el policía está entrenado para buscar al malo. Y si el policía me está cuidando y alguien me ataca, el policía va a querer apresarlo a él, ¿no? Colocarle las esposas y me va a dejar a mí totalmente libre. Lo que yo le digo a mis estudiantes, para ser escolta, y es la experiencia que he tenido, porque prácticamente yo he sido civil. Yo no fui militar ni policía aquí en Estados Unidos. Correcto. Pero me he entrenado con muchas instituciones y con muchas personas de esas fuerzas. Y para ser escolta, tú tienes que tener un poco de civil y un poco de militar uniformado. Correcto. Si tienes mucho de uno, si eres mucho servicio al cliente, mucho civil, no vas a aparecer escolta. No vas a hacer el trabajo de escolta. Y si eres muy militar o muy policía, no vas a aparecer tampoco de escolta y no vas a trabajar como escolta. Porque estás haciendo lo que tú dices, un militar o un policía. Entonces, para ser escolta, al nivel de lo que yo trabajo y trabaja mi equipo, es de saber de ambos lados. Saber cosas militares, saber cosas de armas y saber cosas civiles. Ahora la gente me pregunta, ajá, pero ¿qué cosas civiles? Tú necesitas saber servicio al cliente. Porque tú muchas veces tienes que hablar con las personas e impedirle el paso a una persona. Pero tienes que hacerlo de buena manera. Claro. Porque tú no eres una máquina asesina o eres Mr. Músculo para decirles, no puede pasar. O sea, y agarrarlo por el cuello, por el pecho. Exacto. No puedes hacer eso porque estás cuidando a una persona importante ya. Y tú estás representando a él. Correcto. Otra, a mí me ha tocado estudiar cocina. A la gente me pregunta, ¿pero por qué cocina? Seis meses estuve estudiando en Miami Day cocina, lo básico de cocina. Y yo decía, pero ¿por qué? Cuando me dijeron, porque te va a tocar a ti ir a los restaurantes, al cocinero, a verificar que no envenenen a nuestro cliente. Correcto. Entonces, ¿cómo se hace? Aprendí a ver lo básico de lo que se hace, un salmón, una pasta, una carne, qué condimentos tiene. Y como nosotros hicimos una avanzada y sabemos lo que le gusta al cliente, qué es lo que come, ya sabemos que nuestro cliente va a pedir salmón en ese restaurante. Entonces, me mandaban a mí a la cocina y yo me paraba ahí y yo sabía que le tenían que preparar salmón. Cuando me embecieron por radio, por el audífono, el cliente ya pidió, el mesero está avanzando en la caja, el mesero está poniendo la orden. Y yo confirmaba, afirmativo, ya salió la orden, el chef está cogiendo el salmón y yo empezaba a ver cómo cocinaba el salmón. Porque mi cliente le había dicho, el salmón, por favor, con poco aceite de oliva y sin sal. O no use aceites porque soy alérgico. Y entonces veía que no usen aceite y que la freidora o la pana o el grill no tenga nada de aceite. Para darte un ejemplo. Entonces veía al chef y cuando el chef tenía que ver que no le ponga el aceite porque si no podía enroncharse, enfermarse a mi cliente. ¿Y eso qué iba a hacer para mi cliente? Podía perder el negocio, podía tener daños de fama porque iba a salir en todos los medios que se enfermó, se intoxicó. Puedes perder un show. Exactamente. Puedes perder una pauta, puedes perder una reunión política muy importante. Y para eso me mandaron a mí a cocinar, a aprender a cocinar. Entonces me tocó cocinar. Eso como civil. También como civil te enseñan lo que es costumbres y modales en la cocina. Dime tú, yo le pregunto a los guardaespaldas y a los escoltas cuando toman cursos conmigo. ¿Tú te has sentado en una mesa donde te ponen cuatro tenedores, cuatro cucharas, tres copas, dos vasos, no sé cuántos platos? ¿Por dónde empiezas? Exacto. ¿Tú sabes para qué sirve todo eso? A mí me ha tocado sentarme con gente millonaria a un lado con traje y corbata para comer con ellos. Porque han dicho que no entra la seguridad, solo los asistentes. Mi cliente me ha dicho, José, pasa conmigo a ver si fuera mi asistente. Claro. Ok. Y me tengo que sentar a comer con él. Entonces, ¿cómo hago en ese caso? ¿Cómo con la cuchara del arroz? No, no, no. ¿Cómo con los dedos el alpollo y comienzo a comer? ¿Y cómo colocar los cubiertos cuando terminas de comer? Exacto. Todo eso se tiene que aprender. Y hay cursos, hay clases. Entonces, no solo es ser militar o policía, o no solo es ser civil. Tienes que tener la combinación y aparte de eso, va formando tu sentido común para trabajar con específico cliente. Y tienes ya los conocimientos y la práctica para trabajar en diferentes situaciones, en diferentes países, en diferentes niveles sociales. A mí una vez me dijeron a República Dominicana, oye, tú eres tan importante y todo, ¿cómo te vas a sentar a comer en la acera? Fui bajo a un lugar, en una esquinita, a comer chicharrón, y yo le digo, pero si la gente está comiendo aquí, parada y sentada, ¿por qué no me voy a sentar? Claro. No, pero si te has cuidado a fulano, fulano. Cuando uno se escolta a este nivel, tú te adaptas a cualquier situación. Te adaptas a cualquier clima. O comes en una mesa con millonarios, o comes con tu cliente. ¿Qué pasa si tu artista, que es tan famoso, quiere ir a comer en la calle? Quiere sentarse a comer ahí con los pobres. Tienes que saber cómo hacerlo. Tienes que sentarte también ahí también. Claro. Entonces, esas cosas son, es la formación de una escolta. Así es. No solo es estar con traje, no solo es estar detrás parado de tu cliente, no es de empujar a las personas. Hay que prepararse, hay que prepararse en muchos campos. No solo es disparar, 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 como en toda Latinoamérica y Centroamérica, vamos a hacer un curso, pero vamos a disparar. No. Vamos a disparar. No. Se tienen que aprender más cosas. Inteligencia. Mucho, mucho tema de inteligencia. Exacto. Protocolo. Sería también, ¿no? Mucho protocolo. Mucho protocolo de inteligencia. Manejar a los fans. ¿Cómo te ha tocado esa parte? Entonces, tienes, me imagino, me imagino, de la manera que yo lo veo, es que utilizas más personal cuando sabes que vienen, tiene tantas cantidades de fans o que van a un lugar más público. ¿Cómo? Mira, depende del cliente. Ok. El cliente siempre tiene la razón. Te estoy hablando ya como servicio al cliente, como un civil normal. El cliente tiene la razón. Si el artista quiere pasar por donde están todos los fans y tomarse fotos porque es el artista que quiere estar con sus fans y me dice, no quiero tanta seguridad. Viene el presidente de un país que me dicen a mí, pero oye, mi presidente, nuestro jefe, el presidente, no le gusta estar con tanta seguridad. Es lo que el cliente quiere. Claro. Hay que tomar las medidas correspondientes, dependiendo del riesgo. Si es un presidente y no quiere la seguridad de traje alrededor, manda todo el personal de civil y solo dos seguridades de traje. Y que todos estén de civil como si fuera público también, al lado de él, que luzcan como civiles y lo están cuidando también. Ok, José, toca un punto súper importante porque en ciertas ocasiones te he visto y he visto a tu equipo también que creo que lo hacen a propósito, Badre, y es que no lucen como seguridad. Están totalmente on the cover porque ahora te hablo yo como una persona que va a atacar. Si yo voy a tocar a una celebridad, a los primeros que les quiero dar de baja son todos aquellos que lucen como seguridad. Así que a veces creo también que hay ciertas empresas de seguridad donde te muestran que todos lucen como seguridad, todos tienen los lentes negros y todos tienen la apuntadora que ir en los trajes, todos quieren ser secret service. Eso es lo que dicen en el replico dominicano a la movie. A la movie. Allá me dijeron eso es la movie y le digo, ¿qué es la movie? La película. La movie es la película que se pone en el audífono y todo. Se pone en el audífono, se lo pasa y no tienen ni radio. Sin radio. Y yo, ¿a quién estará hablando? Esa es la tremenda movie. Entonces, es verdad, hay empresas que les gusta apantallar. A mí no me gusta apantallar, a mí me gusta ser claro con mi cliente. Me gusta decirle, a ver, ¿qué necesitas? No, yo quiero poca seguridad, que esté de civil. Yo quiero, me gusta hablar con los fans. Vemos los riesgos que tiene el cliente, vemos su antecedente, vemos su pasado, cómo se ha comportado. Pero, si, te voy a dar un ejemplo por decirte, un artista de un país no es bien visto en otro país porque años atrás habló mal de ese país y va a ir ahora a dar un concierto. Entonces, ya es un riesgo más alto. Se le recomienda al artista, mira, siempre hemos estado uno, dos, seguridad. Te recomendamos que vaya más seguridad ya de civil. No vayamos a estos lugares. Vemos el itinerario, su agenda de medios. Va a ir a un parque público. En ese país, se lo recomendamos que no, que no, que no. Cuando ese cliente, ese artista nos dice, yo quiero ir igual. Ok, estos son los riesgos y esto es lo que puede pasar. Vamos escalándole la situación hasta decirle, ¿sabes qué? Te van a meter un bombazo. Pero vamos de paso a paso. Te recomendamos primero que no. Después, te voy a decir, ¿sabes qué? Si quieres ir, puede pasar que a la seguridad nos mate. Puede ser de que nos quieran secuestrar. Puede ser de que hayan bromas o bromistas muy pesados o insultos hacia ti. Va a haber muchos medios. No, pero igual quiero ir. Mira, ¿sabes qué? Aquí hay terroristas, aquí hay narcos, aquí hay esto y que te quieren matar. Claro. Hasta llegar a ese punto. ¿Para qué le entiendes que hay un peligro ahí? Peligro dominante. Si es un artista va a entender, él va a decir, ¿sabes qué? Mejor cambiemos. Entonces, no vayamos por allá. Me ha tocado, me ha tocado conversar con artistas. Conozco a muchos artistas y siempre me piden asesoramiento a veces. Conozco a los jefes de seguridad de artistas también. Son amigos míos, todos son amigos míos. Y cuando puedo ayudarlos, los ayudo. Claro. Los ayudo. ¿Sabes qué? Yo utilizo seguridad, como te lo conté, incluso internamente. Aquí en Miami, siempre, siempre utilizo. Y aparte que me siento protegido, me manejan por muchas cosas. Muchas cosas que sí siento y aprecio que la seguridad es muy valiosa y lo veo tan importante como mi vehículo, tan importante como la ropa que compro. O sea, creo que tiene que ser parte de tu vida. A veces juego con ellos y utilizo un arma muy importante, que son las mujeres. Ok. A veces tú estás en un lugar afuera y yo trato de jugar con ellos porque yo sé un poco de seguridad y me encanta todo el tema. Y tan sencillo que a veces les digo a una chica, mira, hablen con el chico y en lo que ellos están hablando con ella, yo me les pierdo. Y tienes que verlos por el evento buscándome por todos lados y se ponen locos porque ya nada más les lanzo una carnada como pensando, si alguien me quiere hacer mal, me la manda dos mujeres a los ascoltas y yo quedo totalmente libre. Y después yo les he dicho, ¿qué pasó, papá? Te quedaste totalmente loco. No, no nos hagas esto, señor, más nunca. Lo estamos buscando por todos lados. ¿Sabes qué? Papá, entonces qué. Me haces de acuerdo de un trabajo que tuve. Eso es ética de trabajo. Ajá. El trabajo, un trabajo duro que tuve cuando cuidé a Esperanza Gómez. Ok. Esperanza Gómez, la porn star número dos. Te vi en los posts. Está en el Instagram, lo tengo ahí. Me llamaron para que yo la cuide y todo, revisamos quién era, entonces vimos todas las amenazas que tenía, todo enfermo, toda persona que se le podía acercar, etc. Hámos tres cuidándolas, tres cuidándolas en un momento. Y o sea, veía a todas las personas que se acercaban, observaba a todo el mundo y te lo juro, es difícil. Somos hombres. Claro. Es difícil, es difícil de decir, no, no voy a ver, no, no voy a ver, no voy a ver. Mis compañeros miraban, la miraban, la observaban, estaba con ropa y todo, pero la miraban. Y es difícil, o sea, si yo la vi dos veces, fue demasiado, pero es difícil estar cuidando a alguien a ese nivel. Correcto. Lo que tú dices, enviar dos mujeres a la seguridad es algo que yo también enseño. O sea, no se confíen en nadie. Así es. No confíen absolutamente en nadie a su alrededor porque están cuidando a una persona, no saben por dónde viene la amenaza. Hay algo que también aprendí y se lo digo a los mis estudiantes. Cuando fui bombero en Ecuador hace muchos años, un ex coronel de bomberos me dijo, para ser el mejor bombero, tienes que ser pirómano. Correcto. Para saber cómo trabajan ellos. Para ser el mejor bombero, tienes que ser pirómano, saber encender un fuego, saber quemar las cosas, jugar con el fuego y te tiene que gustar el fuego. Ahora yo digo, para ser el mejor protector, el mejor escolta, el mejor guardaespalda, tienes que pensar como el mejor asesino. Así es. Entonces, nuestra ética, nuestro compromiso, nuestra vocación, nos hace ser buenas personas, pero pensar de qué le puede suceder a mi cliente. Si vieras todas las maneras que yo pienso cuando un cliente es de alto riesgo, de todo lo que le pueden hacer, te asustas. Te asustas. Y cuando yo hablo con mi equipo, hey, puede morir envenenado, hey, puede morir con ácido, hey, puede morir con un perdigón, hey, puede morir con un francotirador. Mis muchachos los estreso, los estreso a la gente. ¿Por qué? Porque es de alto riesgo. Sí me ha tocado cuidar personas de mucho riesgo. Entonces, es algo que siempre hay que pensar. Es algo súper, súper importante, de verdad, a lo que te dedicas. Vamos a darle un saludo a Costa Rica, Chile, Perú, de Estados Unidos también nos están saludando, Colombia y Argentina. Y también nos están enviando preguntas que te voy a ir haciendo, José, ya que seguimos hablando de diferentes temas. Aquí están que preguntan acá también en el Instagram. Sí, tenemos que ir bajando acá en el Instagram a ver de dónde nos están saludando. Bolivia también te mandan saludos. Argentina también están activos en este momento. Micaela, Micaela Piso Alejandra, muy interesante la información. Romero, saludos, Romero. Estamos activos en misiones cerca de las cataratas de Iguazú. ¿Sabes algo de esto? ¿Lo qué? Están preguntando acerca de las misiones cerca de las cataratas de Iguazú. No, no sé. Ok. Debe ser algún tema de seguridad o algo. Tampoco sé Google, que me sé todo. Correcto. Pero la información que me llega, mis seguidores, la información que me mandan, me envían de cosas y situaciones que pasan en otros países, colegas, me entero, pero no me entero de todo. Luisana Díaz Pento, te va mandando saludos también. Gracias. Bueno, hay bastantes saludos. Buen tema, saludos desde Venezuela en este momento. Y están preguntando si te has encontrado en alguna situación donde te has visto obligado a defenderte tú. ¿Personal o trabajo? A nivel personal, ya no en el trabajo. No, no. ¿Qué has visto que ha estado tu vida en riesgo en alguna situación? Mira, yo creo que me he entrenado bastante, me he capacitado mucho, he aprendido muchas cosas en mis cursos, en las artes marciales que he tenido. Toda la capacitación que he tenido me ha llevado a un punto de no buscar pelea, de minimizar situaciones, de no escalar una situación, sea por lo que sea. Porque yo sé que en una pelea siempre va a haber un herido y no voy a ser yo. Siempre va a haber una riña y no voy a ser yo que sea perjudicado. Uno trata de evitar. Exacto. Nosotros los que portamos armas, o los que sabemos también algo de artes marciales. Yo hice 17 años taekwondo y siempre teníamos ese tema. La mejor pelea es la que evitamos. Exacto. Uno trata de llevar hasta lo último el tener que utilizar las armas o el tener que utilizar las artes marciales, pero es algo súper, súper delicado aquellos que andan buscando problemas por todos lados. ¿Te apoyas con seguridad local, con law enforcement local? ¿Cómo haces ese contacto? ¿Siempre los utilizas? ¿O me imagino que siempre tienes que tener un apoyo de las autoridades locales cuando viajas a otros países? Cuando se viaja a otro país, es algo, es un secreto que ahora lo voy a contar. Es un secreto a voces. ¿Por qué empecé los cursos y todo esto? Es para hacer un networking. Para conocer a estudiantes, conocer a otras personas en otros países que sepan trabajar bien y que sean de confianza. Cuando uno viaja a otro país, uno tiene que tomar contacto con autoridades locales o empresas privadas de esos países para poder apoyarte y cuidar a tu cliente. Pero, ¿qué tan segura es esas autoridades locales? ¿Qué tan segura es esa empresa? Entonces, a mí siempre me ha tocado cuando iba a países así, de conocer personas o ver personas y, ¿será bien o será mal? ¿Estará bien o estará mal? Esa duda. Pero hasta que al final todo fue bien. Pero al hacer estos cursos, estas conferencias que yo de otros países, comienzo a conocer personas, comienzo a conocer otros guardaespaldas, otras personas con más experiencia o con experiencia. Entonces, ya tengo los contactos y la información de qué es lo que yo hago. Cuando algún cliente mío quiere seguridad en otro país, yo ya sé a quién llamar. Correcto. Tienes tu network. Yo ya sé a quién. Hey, dos, tres estudiantes de este curso. Tengo un cliente que va con su propio guardaespaldo, con dos seguridad y necesito apoyo. O necesito y se los envío a ellos, contacto con ellos, ellos ganan su dinero, ganan su clientela, se sienten seguros y a mis clientes o amigos se sienten seguros porque son gente de confianza. Así es. Yo lo que vendo es confianza. Trust. Trust. Muy importante. Eso es lo que yo les vendo a mis clientes acá. Y el trust tiene mucho, mucho, mucho valor. Exacto. Muchísimo valor. Yo siempre comparo el trust con la historia de American Express. American Express comenzó siendo una empresa de mudanzas. American Express, cuando comenzó, era la única empresa de mudanza que te podía trasladar 1,250 piezas desde Nueva York hasta Los Ángeles y 1,250 piezas llegaban completas. No se perdía ni un artículo. Entonces ellos formaron algo que era un trust. Todo el mundo confiaba en ellos. Luego pasan los años y la directiva, alguien en la directiva se da cuenta de esto tan importante que tienen ellos que se llama el trust. Y él decide de hacer otro tipo de negocio que en su momento se llamaban los travel checks. Claro. ¿Te acuerdas de los famosos cheques de viajeros? Muchos de la directiva no estuvieron de acuerdo con él. Le dijeron, nosotros somos una empresa de mudanza. ¿Qué vamos a hacer en el mundo de la banca o de los bancos? Y fíjate que así empezaron. El señor dijo, tenemos lo más importante que una empresa puede tener y eso es el trust. La confianza. Quiere decir que si tú hoy te dedicas mañana a vender agua o a vender otro producto, ya tienen el trust de lo que es Charest por lo que has logrado. Hay algo que también, tomando ese ejemplo, esa historia, las personas a mí me preguntan, por ejemplo, tus certificados en Latinoamérica, en Centroamérica, tus certificados son internacionales. Tú nos das credenciales para poder trabajar en toda Latinoamérica. Yo al principio no entendía por qué era eso. Porque en Centroamérica y Latinoamérica, el latino, la viveza, la sabiduría, la astucia latina, vende credenciales para que puedas trabajar como escolta en otros países. Imagínate. Yo lo que le digo, hey, hey, espérate un ratito. Yo no vendo sueños. Yo les vendo lo que hace un escolta, lo que yo he hecho. Yo les enseño las experiencias que he vivido y lo que he aprendido también aquí en Estados Unidos. Pero yo no les voy a enseñar a volar un helicóptero. Yo no les voy a enseñar. Ahí en Latinoamérica dice, yo soy certificado SWAT. Y es un civil. Es un civil. Y me dicen, yo doy certificado SWAT. Certificado SWAT. Certificado SWAT. En Latinoamérica. Y es un civil. Y yo le digo, o sea que tú eres policía, que hiciste SWAT en Estados Unidos, eres policía. Y le das a civiles. A civiles certificado SWAT. Entonces, no entiendo. Entonces, no. Y la gente dice, yo soy SWAT, yo soy SWAT. Ese debe trabajar para la movie, como dicen los dominicanos. Eso no existe. Yo les explico a mis seguidores que eso no existe. No existe esa credencial internacional que te va a servir. Mis certificados no son internacionales. Yo le digo internacional porque yo soy de Estados Unidos. Y vas a otros países. Y voy a otros países. Y es en todos los países que doy esos cursos. Y no tengo representantes. Por eso mi certificado es internacional. Va por todos los países. Y si tú vas de República Dominicana, vas a Ecuador, ¿saben quién es esa compañía? Claro. ¿La han escuchado? Por eso es que se escucha por todos los países que yo doy entrenamiento. Hay gobiernos que me avalan. Ecuador, tú haces un curso en la milicia y mi curso vale en tu historial militar. Entonces el militar que hizo mi curso y lo quieren trabajar para cuidar a un presidente, sirve ese diploma, le da puntos y le da prioridad para que venga a trabajar como escolta del presidente. Entonces la gente me dice, no, que yo quiero un curso internacional. La única credencial internacional que te da es el de la ONU, para los cascos azules, para los militares, nada más. O para investigadores de la malla de las cortes internacionales, eso es todo, es una credencial internacional. O la Interpol, que son autoridades internacionales, nada más. No hay un guardaespaldas internacional, eso no existe. No se dejen engañar, no coman sueños. Entonces, importantísimo, todos los que nos están escuchando, esto que acaba de decir José. José, y aquellos que estén interesados entonces en asistir a estos entrenamientos, en poder participar de esta grande instrucción que tú das, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cuál es tu empresa? Yo tengo la compañía, tengo mi academia en línea y también por ahí se pueden registrar las personas. Está GEPAcademy.com. GEPAcademy.com. Ahí van a ver los cursos en línea, estamos cambiando la plataforma, estamos haciendo cursos mucho más fáciles en español para los latinos y económicos. Esa es otra cosa que cuando yo doy mis cursos en otros países son económicos. No puedo ponerlos al mismo precio de Estados Unidos. Un curso en Estados Unidos te cuesta 8 mil dólares, 5 mil dólares de una semana, de 8 días, de 10 días. Yo no puedo poner un curso a ese precio en Latinoamérica, nadie te lo va a pagar. Así es. Entonces tengo que hacer cursos de 500, de 400, máximo 600 dólares dependiendo de la economía del país. Y los cursos en línea van a ser mucho más económicos, pero otra cosa también, que con el curso de línea me dijeron por ahí, oh, con el curso de línea me voy a hacer guardaespaldas. No, el curso de línea es teoría, es cosa para reenforzar el que sepa, técnicas nuevas, cosas nuevas, material nuevo, o el que no sepa o el no sabe, va a aprender cosas nuevas. Así es. Entonces. Entonces, de nuevo, el que quiere en este momento buscar información acerca de los cursos que hace José, se debe dirigir a dónde? www.gepacademy.com www.gepacademy.com Así que, y lo vamos a colocar también aquí abajo, en este canal de YouTube, lo van a estar viendo, para que de esta manera se puedan registrar en los cursos de José. Tienes que haber sido policía, militar o puede ser civil, ¿quiénes se pueden registrar y quiénes no? Hasta ahora, todo el mundo se puede registrar estos cursos. La gente pregunta todo eso. Estos cursos que yo doy, son para todo el mundo. No doy ningún tipo de estrategias, cosas militares, no doy a los civiles. En muchos países, y en Estados Unidos también, o sea, por ética, por raciocinio, no puedes enseñarle a un civil técnicas militares. Eso es ilegal. O sea, es algo, no sabes quién es esa persona o cómo puede usar esas técnicas de esa persona. Correcto. Lo que yo les enseño a los civiles es los fundamentos de una pistola, los fundamentos de un arma. Les enseño las normativas de seguridad. Les enseño a cómo ser escoltas, a cómo ser guardaespaldas, hacer el uso correcto de las armas cuando eres guardaespaldas o eres escolta. Cuando eres escolta o guardaespaldas y vas a tomar unos cursos más avanzados que los voy a dar el próximo año, van a tener unos requerimientos que tienes que presentarme que eres de una empresa de seguridad, eres un militar o un policía. Ahora, cuando yo entreno a policías o militares en lo que es protección ejecutiva, a ellos les enseño técnicas más avanzadas. A ellos les enseño cosas de alto riesgo que ellos puedan vivir y puedan recrear para que practiquen y entrenen en caso de una emergencia o incluso de un problema que tengan en su propio territorio o afuera con un cliente. Con sus políticos. Buenísimo, buenísimo, José. Bueno, José, estamos hablando y hablando y hablando y cuando uno habla mucho da hambre. Y en este momento nos acaban de enviar algo nuestros amigos de Pana. De Pana Garrido. Nuevo sabor latino o new latino food. Tienes ahí unas empanaditas y unas con las salsitas también que las podemos probar en este momento. Cachita lo trajo y si nos las acercas Cachita porque José y yo no vamos a aguantar que eso quede ahí en el medio de la... Yo voy con un tequeño. ¿Vamos a eso? Nuestra gente de Pana. De Pana que está rico. De Pana que está rico. De Pana que se vea rico. Yo estoy bien con esto, Cachita. Así que se lo puedo acercar a él. Y bueno, vamos a ir con los diferentes preguntas que te han hecho. De mientras que tú comes, yo voy a dar un pequeño resumir lo que es José Chérez, experto en seguridad y protección ejecutiva internacional. Eso es algo que me gusta recalcar y me gusta corregir a las personas. Ajá, adelante. Muchos medios me dicen que soy experto. Yo no soy experto, soy especialista. Experto es mi yagui de Karate Kid. Yo no soy experto. Experto es cuando creo que tengo 80, 90 años en un experto. Pero mientras tanto soy especialista, hay mejores personas que yo, tienen más conocimiento que yo, pero no soy experto. Tienes razón. Me equivoqué yo porque producción me puso especialista. Ahí está. A mí fue que se me salió el experto. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿No te han dicho maestro tampoco? Hay gente que dice maestro, profesor. Maestro, crack. Crack, crack. Crack, me han dicho. Experto, ¿qué es esto? Oye, un pequeño, por favor. Bueno, a veces hay que aceptárselo porque también te lo deben decir con amor o con respeto. O porque te tienen cierto tipo de aprecio. Es verdad. José, al igual que todos nosotros, está súper activo. De pana. De pana. De pana. De pana. De pana. De pana quedó buenísimo. José está súper activo en las redes sociales. Siempre estamos hablando a través de las redes sociales, en los mensajes privados. Él también tiene un canal de YouTube. Ese canal de YouTube también lo vamos a colocar en este momento en nuestro video para que puedan entrar a ese canal de YouTube. Tienes muchísimos seguidores en el canal de YouTube también, José, ¿no? Bueno, ahí tienen muchísimos videos que les van a servir a ustedes para ver todo lo que es la parte de seguridad ejecutiva internacional. Vamos a ir con algunas preguntas que te enviaron los seguidores, José. Y una de ellas es súper interesante. Un seguidor dice, ¿cuál ha sido la experiencia más peligrosa y la más retadora durante tus años de trayectoria? Yo le añadiría, ¿y en dónde? Si se puede decir. No me gusta... Decir los países. Hablar más de los países. Yo soy igual. Vamos a hablar de los países. Vamos con la experiencia. Un enfrentamiento, una emboscada vehicular donde quisieron secuestrar a nuestro cliente. Tuve un buen enfrentamiento. Yo con el equipo completo, con armamento. No era mi empresa. Yo estaba subcontratado por otra empresa. Yo era parte de la seguridad del vehículo de la parte de adelante. Nos emboscaron. La policía de México nos ayudó. Y gracias a Dios no pasó a mayores. Pero sí tuvo un enfrentamiento. Ahí fue mi primer enfrentamiento con armas de fuego. Y es como que te pasa la vida en segundos. Es totalmente diferente a lo que tú haces en práctica. Es totalmente diferente a lo que tú haces en entrenamientos. Eso es lo que también trato de enseñarle a mis estudiantes. Enseñar a las personas que no es lo mismo entrenar o no estar entrenado para una situación de verdad. Correcto. Eso fue, creo que para mí, lo más duro que me ha pasado. Y esa es una situación real donde vas a tener que utilizar un arma, donde los que utilizamos armas en range, como tú, como yo, siento que... ¿Sabes qué? Me están preguntando, ¿qué es pana? ¿Pana? Me están preguntando a mí, ¿qué es pana? Muéstrale a la cajita y también le puedes preguntar. Ahí estamos. ¿Pana? No Latino Food. Ellos de verdad que tienen una comida exquisita. Exquisita. Están preguntando por ahí, ¿qué es pana? Y desayunar en pana es algo... Esto es pana. ...que no tiene precio. Pana, súper rico. La gente de pana siempre nos acompaña. Estábamos hablando y quería tocar un tema. Cuando, José, cuando disparamos usualmente en los campos de tiros, en las range, estamos con nuestros equipos. Por ejemplo, utilizamos los protectores. Nosotros les llamamos Ears, ¿no? Ears Protection. Ears Protection. Estos son los míos, los que yo utilizo personalmente. Yo nunca veo marca ni nada. No veo nada, yo nada más como sencillamente me gusta. A veces me protejo extra y coloco los otros adentro y esto es por fuera. No, Airplug. Correcto. Y también cuando estamos disparando en el range, utilizamos también protección. Protección de ojos, claro. Protección de ojos. Creo que es súper, súper importante. Yo nunca disparo sin la protección. Pero, ¿qué pasa, José, cuando te encuentras en un live fire de verdad? Nadie te va a dar tiempo para ponerte protección y ponerte los ojos. Te bloqueas. Tú, la pregunta es la siguiente. Cuando haces estos entrenamientos y tienes a tus chicos, ¿en algún momento tú los entrenas a ellos sin esto? No. ¿No? No los entrenamos. Por seguridad. Mira, cuando tú estás en un tiroteo de verdad, hay algo que se llama el túnel. Ya. Túnel de visión. Correcto. Cuando la adrenalina, cuando te excitas, cuando estás en una situación, una emergencia de armas, tú lo único que vas a ver es el arma de la otra persona. Se te van a bloquear los oídos. No escuchas lo que pasa a tu alrededor. No escuchas la gente que grita, tiene un arma. Oh, ah, corre. No escuchas esas cosas. No escuchas los tiros. Solo escuchas el, pum, 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 pum. Y lo que quieres es darle a la otra persona que tiene un arma. Para hacer un tipo de entrenamiento, para que entiendas qué es eso, es un secreto y yo los doy en mis cursos. Perfecto. Buenísimo. Si quieres saber qué es eso. Claro, claro que lo quiero saber. En mis cursos te lo voy a enseñar. Lo quiero saber porque fíjate que yo... Con los audífonos y los anteojos de seguridad. Ok. Y te voy a hacer sentir esa sensación que yo tuve una vez. Real. 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 Ok. Porque fíjate que incluso me han regañado. Yo he estado en el range y a veces quiero sentir lo que puede pasar en una situación real. No te recomiendo. Y yo lo he hecho y he empezado a disparar y los rangers me regañan. Los safety officers, los ranger officers. Los ranger officers me dicen, hey, colócateles porque si no tienes que salir. Pero yo lo he hecho como decir, wow, porque si en algún momento tengo que proteger a mi familia, estoy en el carro y quiero acostumbrarme o estar acostumbrado a lo que pasa. Y esa es una manera de yo de repente hacerlo. Tal vez está mal, pero lo hice. No, no te lo recomiendo. No te lo recomiendo porque puedes tener problemas auditivos. Sí, correcto. Con el pasar del tiempo. Y aparte que donde uno dispara estás metido, usualmente si es un indoor, estás metido en esta cajita y el recoil de esto te puede afectar también la vista. Hay muchísimas cosas. No, no te lo recomiendo. No es recomendable. Te puedes dañar tu, es por tu propia seguridad, recuerda. Claro, por la propia seguridad. Aquí en Estados Unidos, nuestra seguridad primero. Ya, safety first. Safety first. Vamos a mostrar, si me lo puedes colocar allá en las cuatro balitas. Estamos bien. Cachita nos está haciendo seña con el tiempo, pero aquí estamos súper cool. Ahí nuestro director creo que va a poder ponchar lo que es la protección para nuestros oídos cuando disparamos. Exacto. Hay algunos, José, de repente tú me puedes hablar de esos. He visto algunos que tienen unas baterías y entonces cada vez que disparas te hacen como un noise reduction, ¿no? Eso es lo que yo uso, eso es lo que yo uso. ¿Tú usas eso? Exacto. ¿Cuál es la diferencia de eso con esto? Que mientras más fuerte sea el sonido, reduce el impacto del sonido en tu oído. En el tiempo, ok. Pero puedes escuchar las conversaciones. Ya, claro. Se abre cuando no está el impacto y se cierra cuando algo se... Exacto. Se cierra cuando hay un impacto fuerte, pero puedes escuchar las voces de las personas. Y también hay otros que te amplifican el sonido. O sea que cuando entras a un lugar y nadie está disparando, tú puedes escuchar las respiraciones de las personas que estén a tu alrededor. Wow. Entonces cuando empiezan los primeros impactos, como que se cierra, pero ya sabes si hay personas o no en esa casa. Genial. Genial. Te voy a colocar el protector de la vista para que nos lo puedas poner. Y te veo, gracias por haber traído tu equipo. Estoy loco porque nos muestres que es todo lo que tú utilizas en este vest, ¿no? Se le llama el chaleco. Sí, el chaleco. El chaleco, el portaplacas, el vest. El portaplaca, la linterna. ¿Qué tantos huetes tienes ahí? Porque también veo que se ve súper profesional porque no tienes tanto. Hay gente que tiene hasta antenas parabólicas encima del vest. Bueno, pero depende del trabajo o necesidad que vayas a hacer. Por ejemplo, si vas a cuidar a una persona en zona de guerra en Afganistán, es como que vayas a cuidar a un ministro en una frontera con otro país y estás en conflicto con ese país. Te puedo dar dos ejemplos, como si vas a cuidar a un ministro de defensa de República Dominicana en la frontera con Haití. O vas a cuidar al ministro de defensa o a un ministro en la zona de, o sea, un ministro de Ecuador en la frontera con Colombia. Ahí tocaste un tema muy interesante, José. Entonces, ahí me estás dando razón en que, por alguna razón, fíjate que los Estados Unidos también lo hacen, contratan a empresas privadas como la tuya para darle seguridad a personal militar. Correcto. Quiere decir que esto afirma lo que estábamos hablando anteriormente. Así es. Que ser militar no es ser una escuela o ser una seguridad. Así es. Ahí tenemos un ejemplo perfecto y por qué generales o personas importantes del mundo militar contratan a empresas privadas para su seguridad. Mira, la gente me dice, mis seguidores me lo han dicho, y sinceramente me siento como el poder entrenar a militares y policías, siento yo un civil. Correcto. ¿Sabes lo que es un civil entrenar a militares en otro país? Cuando, cuando en ese país, te puedo decir, te daré un ejemplo, en Ecuador, poder entrenar a los infantes de marina, tienes que ser uniformado de otro país o tienes que ser uniformado de tu propio, del mismo país. Pero yo llego a Ecuador y entreno a las fuerzas especiales de la infantería y marina y soy un civil. Y eres un civil. Y soy un civil. Entonces, eso es tremendo logro también para ti. Exacto. Me siento orgulloso de poder hacerlo. Claro. Me siento bien de poder ayudar a otra fuerza, a una fuerza de un país, con mis pocos conocimientos en este caso. En lo poco que he vivido, en lo poco que he aprendido de muchas ramas, de muchos países, de muchas personas, y enseñárselo a una fuerza. Lo mismo en la policía de República Dominicana, en el área de protección de dignatarios. Las leyes y las reglas de los policías en República Dominicana, por ejemplo, no pueden tener tatuajes. Mucha gente, muchos haters, no, que tú cómo vas a entrenar a la policía, tú tienes tatuajes, tú eres un civil. Ey, tengo conocimiento de protección ejecutiva y quiero ayudar y quiero enseñarles y ellos me están pidiendo eso, ¿por qué no? Así es, y aparte que estamos viviendo en un mundo totalmente diferente, José. Exacto. El cargo más importante del planeta entero que es ser presidente de los Estados Unidos lo tiene una persona que no fue politólogo, no fue político. Exacto. Y tiene el cargo más importante del planeta. ¿Es un empresario? Es un empresario. Así que yo creo mucho en que si tienes la experiencia, tienes la famosa universidad a la calle y da resultados. Los resultados son súper, súper, súper importantes. Da resultados con todo lo que explicas. ¿Vamos a las redes o nos muestras tus juguetes? No, vamos a las redes, vamos a las redes si quieres. Ok, en las redes. Te voy a dar el paso a ti para que veas si tienes algunas preguntas. Vamos a ver. Ya que hay bastante movimiento, nos están avisando por acá. Tengo saludos de República Dominicana. Brasil también, están saludando por acá. Los tigres, que es lo que es, que es lo que es de los míos. Por ahí están explicando que de pana es comida venezolana. Muy rica. ¿Quién más por acá? ¿Quién más por acá? Saludos. El Caile tiene 14 años y está empezando a ahorrar para hacer mi propio negocio y mi jefe cuando sea mayor. Felicidades. Así se habla. Dice acá, ¿cómo se puede aplicar a tus cursos y capacitaciones? Lo puedes hacer en gpacademy.com. Algún seguidor mío, por favor, escríbanlo para ponerle un pin para que sepan dónde es. Pablito, si estás ahí, veo que me estás viendo. Pablito, por favor, escríbelo ahí, por favor, cuál es la página. Polanco Films, de mi equipo también, me manda saludos, mis camarógrafos. Polanco Films, son dos dominicanos. Polanco Films, ok. Son dos dominicanos que me hacen las fotos, los videos. Buenísimo. Ellos me acompañan a los otros países a dar los cursos. Tremendos locos, pero ellos aprendieron todo lo que son las normativas de seguridad en el campo de tiro. Ok. Porque también para ser fotógrafo en un campo de tiro, tienes que saber cómo tomar las fotos y qué hacer. Porque no es solo de tomar por tomar. Hay normativas. Se las enseñé a ellos y ahora ellos, cuando van a tomar una foto, le corrigen al estudiante. ¡Ey, saque el dedo de ahí! ¡Saca el dedo de ahí! Y le toma la foto. O no apuntes a un lugar que no... Exacto, exacto. Ellos se lo saben ya y comienzan a ayudarme. Son mis asistentes. Nos quedan 14 segundos por acá. Nos vamos a despedir solamente en Instagram para entonces poder seguir en YouTube. Así que en este momento nos vamos a despedir de Instagram. Voy a dejar el enlace para que deslicen y nos continúen viendo en YouTube por este lado. Voy a guardar el video. Síganos por YouTube. Síganos por YouTube. Bajo Jeremías Martorell. Estamos en YouTube. Amy Historial está por YouTube. Perfecto. Ahí está la academia. Gracias, Pablito. Y... Quedan 29 segundos. Me voy, me voy. Aprovecha de despedirte en este momento del tuyo, José, mientras que yo posteo... Me voy a despedir. Si quieren seguir viendo, vayan por el canal de YouTube. Está en mi historial. Deslicen para arriba y pueden seguir viendo. Así es. Gracias, Pablito. Bueno, señores, los dejo. Bye, bye. Nos vemos. Vamos a colocar por acá. Chao.